Caricias prohibidas, gózala Panamá, gózala, eso, metale clave, exacto, viene la cosa, espera, todavía, tiemblo, cada vez que te miro a los ojos, tú sabes que tiemblo, cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta, porque sé que todo terminara en hacer el amor, tú haces, protección de animales, que yo pierda la calma y hasta la vergüenza, cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta, y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Caricias prohibidas, capaces de mover montes y colinas, que encienden tu cuerpo y casi sin ganas, transportan tu alma a un mundo de cuentos. ¡Carencias que te hacen olvidad el tiempo! Y volar y volar. ¡Bravo! 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 Gracias.